En este caso nosotros vamos a presentar algo diferente. Nuestra participación en el proyecto Transbio es también la utilización de, en este caso, lo que ha presentado Caroline, la utilización de ese arroz fermentado, el arroz colgi, para la obtención de enzimas. De una manera mucho más simple, es decir, no hacemos fermentación en estado sólido, no hacemos fermentación en estado líquido, sino que aprovechamos ese arroz colgi que ya se vende para, además, extraer esas enzimas y aplicarlas en diferentes campos donde estas enzimas tienen un valor añadido. Antes de hablaros de cómo lo hacemos, porque en nuestro caso Proteobiotel tiene un sistema de producción de enzimas un poco diferente a lo que habéis visto aquí hasta ahora, es por recombinación genética. Y antes me gustaría explicaros un poco qué es Proteobiotel y cómo nosotros lo hacemos y, para terminar, cómo aplicamos estas enzimas en diferentes tipos de productos. Proteobiotel es una empresa que pertenece al Grupo Moe. El Grupo Moe es una empresa bastante amplia que está distribuida por toda Europa, incluso Sudamérica, y que se dedica a la producción de ingredientes químicos para la industria farmacéutica. En este caso, Proteobiotel es una industria de base biotecnológica y biomédica. Nosotros nos encontramos, toda la planta productiva se encuentra en Albacete y las oficinas, tanto la parte comercial, marketing y dirección general, se encuentran en Madrid. Nosotros somos productores de cosmecéuticos, como ha dicho Mary Carmen. Ahora explicaremos qué es un cosmecéutico porque es un concepto bastante nuevo, bastante actual. Y, bueno, pues tenemos todas las autorizaciones, efectivamente, que necesitamos para producir e importar cosméticos, para producir e importar medical device, productos sanitarios de clase 3, que son los inyectables. Tenemos el Código Nacional de Venta en Farmacia. Todos nuestros procesos están realizados bajo buenas prácticas de fabricación y actualmente estamos inmersos en pleno proceso de la ISO 13485 para obtener un producto sanitario inyectable. ¿Cuál es la base de Proteobiotel? ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros lo que hacemos es producir enzimas. ¿Cómo producimos estas enzimas? Por recombinación genética. ¿Qué es lo bueno que tienen las enzimas? Lo bueno que tienen las enzimas es que son proteínas que son capaces de acelerar cualquier tipo de reacción metabólica sin desgaste. No se nos gasta. Es decir, podremos, en un proceso, por ejemplo, como adición de una enzima a un detergente, podemos lavar y después recoger esa enzima y no se gasta. Es como si nosotros pudiéramos recoger el líquido o el polvo que utilizamos en un detergente. ¿Cuál es el inconveniente? Todo lo que tiene su ventaja al final tiene un inconveniente. El inconveniente es que las enzimas son bastante inestables, tienen horas o días o incluso semanas, en muy pocos casos, de vida. Trabajan en unos rangos de temperatura y de pH muy ajustados, con lo cual al final es muy difícil hacer un compuesto que sea bastante amplio de rango y que pueda funcionar la enzima en diferentes tipos de formatos. Y luego, bueno, pues la enzima tiene una vida muy corta. Y además es una enzima muy inestable. Es decir, una enzima, por ejemplo, en un producto líquido, pues se degradaría con mucha facilidad. En nuestro caso, ¿qué hacemos? En nuestro caso lo que hacemos es que a través de un proceso de recombinación genética, nosotros lo que hacemos es buscar qué enzimas son interesantes para nosotros en función de la aplicación que le vayamos a dar. Entonces lo que hacemos es hacer un análisis insílico. Este análisis insílico es a través de unas bases de bioinformática. Hacemos una comparativa de secuencia de ADN y buscamos qué enzima, dentro de todas las enzimas de todos los microorganismos que existen, es la más potente. Después de esto lo que hacemos es que adquirimos la bacteria. En nuestro caso siempre trabajamos con bacteria y ahora veremos por qué. Buscamos el microorganismo que produce esa enzima que nosotros queremos obtener y crecemos el microorganismo en las condiciones de medio de cultivo, temperatura, oxigenación que necesite y posteriormente aislamos el ADN. Lo que veis aquí, no sé si tengo pinchito, Maricarme, ¿tengo el puntero? No sé dónde lo tengo. Ah, perdona, aquí, aquí. Perdona. Lo que veis aquí, esto realmente es una hebra de ADN obtenida de una población bacteriana. Una vez que nosotros tenemos esta hebra de ADN, de todo esto que es kilométrico, nosotros hemos seleccionado nuestro gen, nuestro gen que va a dar lugar a la proteína. Entonces nosotros con esa búsqueda incídico que hemos hecho, lo que tenemos es la foto del gen que queremos. Es como tener la carita de alguien y tú ya conoces qué gen tienes. Nosotros lo conocemos porque los genes tienen una secuencia de nucleótidos característica para cada una. Entonces nosotros lo que hacemos es diseñamos unos primers que se acoplan perfectamente a la secuencia que queremos amplificar, a los extremos del gen que nosotros queremos amplificar. Y a través de una enzima, que es la TAC polimerasa, lo que hacemos son fotocopias, copias idénticas del gen. Miles de millones de copias idénticas de ese gen. Utilizamos una enzima, ¿por qué? Porque podemos tener una enzima haciendo miles de millones de copias y no se nos gasta la enzima. Una vez que nosotros tenemos el gen, tenemos que meterlo en algún sistema. No podemos tener un gen así y meterlo en la célula. Esto no tiene ningún sentido. Entonces lo que hacemos es que nosotros hemos desarrollado un sistema en el que tenemos un vector. Nosotros clonamos este gen aquí y este vector, se llama vector de expresión, tiene una serie de características. Una de las características es que nosotros vamos a sintetizar la enzima según queramos. Esto es muy importante porque no es como en los organismos, cuando aquí habéis visto una fermentación en estado sólido, una fermentación líquido de un organismo de origen que produce una enzima. Cuando el organismo tiene unas condiciones es cuando produce esa enzima. Pero además no puedes producir, a que produzca mucho más o mucho menos, controlando algunos parámetros puedes optimizar. Pero no el rendimiento en sí. Entonces lo que nosotros hacemos es que tenemos un vector de expresión, clonamos el gen y ahora lo tenemos paralizado. Esa expresión de la proteína la tenemos paralizada, no queremos que sintetice hasta que nosotros no se lo digamos. Y sobre todo tenemos también este vector, un sistema que lo que tenemos es un antibiótico. De manera que cuando yo clono, es decir, yo una vez que tengo este gen aquí, lo tengo clonado en el vector de expresión y posteriormente lo tengo que meter en una célula. La célula que haya clonado va a ser resistente a ampicilina y cuando yo la ponga en un medio que tiene ampicilina, esa célula crece. La célula que no haya clonado no será por sí misma, por la célula, porque no tiene este vector resistente a ampicilina, con lo cual no crece. Y esa es la manera que yo tengo de seleccionar qué célula ha incorporado mi vector de expresión. Bueno, siempre que hacemos, estos son geles reales de diferentes vectores de expresión clonados, siempre que hacemos una clonación lo que hacemos es volver a leer que efectivamente esta clonación que hemos hecho está bien, no tiene errores, no tiene mutaciones, para estar seguros que cuando vayamos a sobreexpresar, la bacteria nos va a sobreexpresar la proteína adecuadamente. Vale, y una vez que tenemos todo esto, lo que hacemos es optimizar en la bacteria el sistema de sobreexpresión. ¿Cómo hacemos esto? De una colonia, un puntito blanco que se ve en la placa que tiene ampicilina porque hemos seleccionado esa bacteria, inoculamos aquí en el medio de cultivo, crecemos el microorganismo a una temperatura y unas condiciones determinadas y lo ponemos a crecer. Una vez que tenemos crecimiento exponencial, aquí lo único que estamos haciendo es crecer el microorganismo. ¿Estamos sobreexpresando la proteína? No. ¿Por qué? Porque no queremos hacerlo. Queremos tener una población joven de bacterias, ¿vale?, que cuando, digamos, ahora quiero sobreexpresarse, una población joven y fuerte, que nos permita obtener el máximo rendimiento de este proceso. En el momento que tenemos un crecimiento exponencial y significa que la población es muy joven, lo que hacemos es que añadimos una molécula que lo que hace es que compite con el represor que está impidiendo que nuestro gen se sintetice. De manera que añadimos esta molécula en mayor cantidad, ese represor sale, ¿vale? Y entonces es en ese momento cuando nosotros le decimos a la célula, ahora quiero que pares de reproducirte, no quiero que hagas más población y que toda tu maquinaria se dedique solo y exclusivamente a producir la proteína que quiero. ¿Vale? De esta manera que obtenemos, de esta manera, a través de la ingeniería genética, hemos modificado la bacteria, con lo cual hemos optimizado la potencia que tiene la bacteria, hemos optimizado también una serie de características como esta cola que veis aquí para el posterior proceso de producción y, además, utilizamos a la bacteria, una bacteria como fábrica productora de nuestras enzimas, con lo cual nuestro proceso productivo tiene un alto rendimiento. Esa es una de las ventajas de utilizar la recombinación genética en los sistemas de sobreexpresión con respecto a otros sistemas normales de producir la enzima en el microorganismo original. ¿Qué hacemos con esto? Porque una vez que nosotros hemos hecho todo este desarrollo con muchas de nuestras enzimas que tenemos, nosotros lo que hacemos es aplicar estas enzimas a diferentes tipos de productos donde tienen un valor añadido. En el caso del proyecto Transbio, nosotros lo que hemos hecho es aplicar estas enzimas, hemos hecho un post-procesamiento porque lo que teníamos que hacer es estabilizar la enzima para poder añadirla a detergentes, pero hemos añadido estas enzimas a detergentes y han funcionado. Es decir, hemos creado una fórmula de detergentes, hemos añadido la enzima y estas enzimas han hecho su proceso y, además, no se han gastado, con lo cual hemos podido recuperarlas y volver a utilizarla. En este caso, en Proteos Biotex, ¿qué hacemos? En Proteos Biotex tenemos una marca que se llama PB Serum, cosmecéutica, y hacemos cosmecéuticos. ¿Qué son los cosmecéuticos? Los cosmecéuticos son productos que están en una línea muy delgada entre la cosmética y la farma. ¿Por qué no es cosmético y no es farma? Porque están específicamente diseñados, son productos específicamente diseñados para tratar problemas concretos. En este caso, de la piel, que es donde trabaja la cosmética. Es como si una empresa farma diseña un ibuprofeno, efectivamente, para ir a que inhiba la sensación de dolor. Pues nosotros hacemos lo mismo, creamos un producto que está en la cosmética porque es para tratar problemas específicos de la piel. Pero no es como una crema hidratante, no, es para algo específico. En el caso de PB Serum, nosotros llevamos tres años con la marca. Nos hemos convertido en marca española, que esto es muy importante, de referente de calidad a nivel mundial. Todos nuestros productos, los activos enzimáticos no son químicos, son activos biológicos enzimáticos. Tenemos una alta tecnología para producir todos los activos. En fotos muy básicas, tenemos unas instalaciones de unos 500 metros cuadrados, donde producimos no solamente los activos, sino que hacemos toda la fabricación, tanto del ingrediente activo como del producto final y el producto sanitario. Todos nuestros productos, antes de salir al mercado, están probados a nivel clínico. Hacemos estudios clínicos que van con una empresa externa, un cuadro médico, que nos dicen si el producto funciona o no funciona y a qué nivel funciona el producto. Y efectivamente, al trabajar todos nuestros procesos bajo buenas prácticas de fabricación cosmética, esto es como tiene que trabajar la farma, no la cosmética, tenemos procesos completamente validados y tenemos una seguridad y un control del producto que no lo tiene ninguna empresa cosmética. Como he dicho antes, ¿qué ocurre? Vosotros me podéis preguntar, si sí, tú trabajas con enzimas y echas a tus productos, a tus cosmecéuticos, las enzimas, pero las enzimas son inestables. Pues efectivamente. ¿Cómo solventamos este problema? Todos nuestros productos están liofilizados. ¿Qué significa esto? Nosotros lo que hacemos es, a través de un proceso de sublimación, que no voy a entrar en la base, lo que hacemos es que del estado sólido pasamos al estado gas y retiramos el agua. De manera que donde yo no tengo agua, no tengo vida ni actividad. Con lo cual, todos mis productos, todas las enzimas y todo lo que llevas, en el caso de que estén formulados con vitaminas y tal, cuando yo los reconstituyo, el formato de producto es un vial único, de un uso simple, liofilizado. Cuando yo los reconstituyo, tengo todas las enzimas y todas las vitaminas y todos los activos al 100%. Cuando nosotros nos compramos una crema que, por ejemplo, dice, lleva vitamina C, la vitamina C hace años que no está en esa crema. Porque desde que una crema se produce hasta que el cliente final, que somos nosotros, la compra, la vitamina C se degrada. En el momento que tú hidratas una vitamina C, la vitamina C se pone naranja y se degrada. No es posible. En este caso, sí es posible porque la vitamina C nunca jamás ha entrado en contacto con el agua hasta en el momento en que nosotros reconstituimos el producto. Y en este caso, tenemos todos los principios activos al 100% de actividad. Otra cosa principal es que los productos son estables. No hay agua, el producto es estable durante al menos 15 años. Y una de las cosas más importantes que a día de hoy le interesan mucho al mercado por temas de alergia y de otros temas relacionados con enfermedades y tal es que están libres de conservantes. No utilizamos conservantes, no los necesitamos, ¿vale? Porque es un producto seco, sin agua. Vale, con todo esto, nosotros hemos creado una línea de cosmética que me gustaría enseñaros dos productos para que veáis cuál es nuestra tecnología, en qué consiste la cosmecéutica. Que es PB Serum, nuestro lema es Believe in Yourself. Luego enseñaré un vídeo y veremos por qué. Y la línea de cosméticos cubre todas las necesidades. Tiene la línea facial y la línea corporal. La línea, para que os hagáis una idea, por ejemplo, en la línea facial tenemos productos que tratan antimanchas, ¿vale? Sobre todo por el tema de la edad. No hace falta tener una exposición al sol. Hay manchas en las manos por la edad. La piel pierde su melanina natural, la capacidad de producir melanina y se crean los spots blancos en la piel. Y, por ejemplo, tenemos en la parte corporal, estamos muy enfocados a la parte anticelulítica y de flacidez. Os voy a enseñar dos ejemplos. Vale, bueno, efectivamente, todo lo que os voy a enseñar aquí está dirigido y detectado por un médico, ¿vale? Y, por ejemplo, en el caso de la línea corporal, tratamos, uno de los productos trata la celulitis. ¿Qué es la celulitis? Pues la celulitis no está considerada como una enfermedad, pero en realidad la celulitis es un proceso de envejecimiento de la piel, en eso consiste la cosmecéutica, ¿vale? Es un proceso de envejecimiento de la piel por una serie de causas metabólicas, ¿vale? Porque la celulitis al final es un daño en el tejido conectivo debido a un acúmulo de agua y toxinas. ¿Por qué se produce esto? Porque tenemos un efecto anti-aging, o sea, tenemos un efecto aging, es decir, envejecemos. ¿Envejecer es una enfermedad? No, pero nos causa una serie de problemas, como la despigmentación en la piel, nos duelen las articulaciones, ¿vale? Es decir, y eso al final se puede solucionar a través de la cosmecéutica. Y también la celulitis, ¿por qué? Porque circulamos, la circulación la tenemos peor, somos menos capaces de regenerar el tejido y todo eso tiene unas consecuencias al final que sí que pueden desembocar en una enfermedad, ¿vale? ¿Cuáles son las causas de la celulitis? No me voy a meter en eso, son múltiples causas. Puede ser una causa por un acúmulo de células adiposas, puede ser una causa por una celulitis edematosa, ¿vale? Que es una hiperpolimerización debido a una degradación de mucopolisacárido o puede ser una celulitis fibrosa, que es que hacemos un acúmulo por una mala circulación, hacemos acúmulo de tejido conectivo fibroso, de manera que al final lo que hay es un nódulo lleno de adipocitos. Bueno, ¿esto es médico? Sí, esto es metabólico, es decir, esto yo no me lo invento, esto es algo que está en la literatura. Entonces, al final la causa de la celulitis es que yo tengo una piel así, como vemos aquí, tengo una piel sana, voy acumulando tejido adiposo, en el caso de la celulitis adiposa, voy haciendo un nódulo, ¿vale? Voy aumentando ese nódulo y ese nódulo está rodeado por tejido fibroso, de manera que el tejido fibroso al aumentar tira de la piel y tenemos el efecto piel de naranja, ¿vale? Cuando veis que tenemos un anticelulítico, anticelulítico en general, pues no, en el caso de la cosmecéutica tratamos cada celulitis de una manera independiente. Vale, bueno, esto es nuestro producto, voy muy rápido, que me queda muy poco tiempo. Este es nuestro producto, se vende con simple uso, o sea, single use, en formato oleofilizado, ¿vale? Y, bueno, esta es la reacción, que al final hay un acúmulo de un adipocito y lo que hacemos es digerir los triglicéridos, que al final son adipocitos, en fosfolípidos, a través de una lipólisis, a través de una lipólisis como de una lipasa que no entra en contacto con el metabolismo. Esto es muy importante, si alguien luego está interesado, luego se lo explico. ¿Cuáles son los resultados? Estos, ¿vale? Tenemos en solo ocho sesiones, ¿vale? Una celulitis, que como veis, está en este caso una celulitis adiposa, solamente en ocho sesiones hay una mejora considerable de la piel. En el caso, por ejemplo, de este caso, ¿vale? No solamente hay una reducción de la celulitis, sino que también hay una reducción del contorno, una mejora de la flexibilidad de la piel y de la firmeza. En el caso de otro ejemplo de un producto facial, ¿vale? Pues tenemos el PBCRUN-Extreme Firme, por ahí se ríen, ¿eh? Impresionante, pues sí, sí. Podemos quitarnos la celulitis para verano, efectivamente. Entonces, PBCRUN-Extreme Firme, lo mismo. Cuando tenemos un antienvejecimiento, lo que hacemos es que creamos estructuras. Y ahora está mucho en el mercado de colágeno, cremas con colágeno, con tal, eso no vale para nada porque el colágeno no penetra en la piel, no hace un efecto lifting, se nos queda aquí y no nos penetra, no nos mejora, es un efecto placebo. ¿Qué hacemos nosotros aquí? Utilizamos colágenasa. Vosotros me diréis, ¿colágenasa cómo? Sí, sí, sí. Esta estructura que veis aquí, es una estructura de fibra, ¿vale? Completamente formada. Para mejorar esa estructura y reducir la flacidez de la cara, lo que necesitamos es romper la fibra. Una vez que nosotros rompemos la fibra, se pone en marcha un proceso de regeneración celular, con lo cual, con ayuda de nuestros productos, lo que hacemos es que regeneramos la célula y damos firmeza a este óvulo de la cara que está caído, ¿vale? Bueno, solamente deciros que no son las... Estas son fotos de mujeres, pero también tenemos tratamiento y ellos también envejecen, ¿eh? O sea, y también tenemos celulitis en la parte abdominal y tal. Y ahora ya solo un minuto, Maricarme, si me dejas, porque hicimos la presentación la semana pasada de un vídeo, del vídeo de la marca, y me gustaría ponéroslo. ¿Vale? Es un minuto. No sé si se escucha. No sé si se escucha. No sé si se escucha. Muchas gracias.